¡Gracias! 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 Y no me digas que me quieres, que me adoras, que me extrañas, ya no me creo nada Y no me digas que me quieres, que me adoras, que me extrañas, ya no me creo nada Y no me digas que me quieres, porque te acuerdas de mi cariño Y no me importa si lloro un poquito, porque ese un grito será muerto Y no me digas que me quieres, que me extrañas, ya no me digas que me quieres Y no me digas que me extrañas, ya 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 no me ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!